Música Muy buenas tardes familia, bueno, pues hoy estoy aquí en la parte, en otra parte de la isla donde vamos a hacer, os enseño por aquí, otra salida de kayak ahora me voy a preparar yo aquí, y ya con la misma le voy a dar aquí unas paladas a ver que tal sale todo, vale, así que nos vemos, venga, hasta ahora voy a intentar no hablar mucho porque, ya vi, ahora hace un poco probé la cosa y extorsiona un poco algo me parece, o el ruido de los remos puede ser me estoy acercando pues cara a esta batalla que está aquí delante y vamos a lanzar, ahora mismo acabo de cambiar el leggy, tengo una DTD verde aquí, y a ver si cogemos algo, él ya tuvo ahí una picada, no sabe si fue a calamar o lo que fue no llegó a sacar para afuera, así que vamos a probar aquí así me puse el mejillón wow, joder menuda, esta si que es buena amigo, mira para aquí, wow menudo bicho esto si que es una buena panza, joder llevamos toda la tarde sin coger nada y ahora de repente mira para aquí carrachos fuera que lleva aquí dentro, dios menudo, menudo bicho, que alegría, mirar para aquí que hasta que me vas a joder, que se me meten donde no des jo va, wow menuda bicha, mira para aquí, esta si que me vale la pena llevarla, jo va esto si que es bueno, ahí cogiste una y espanté el rey ostras, ahí está otra vez y con el anzuelo que le pongo es mejor, sabes, porque es pequeño que puedes coger el mejillón ahí si, pero si tiras para arriba, tronfa la caña ahora espantaron chopo no, no está entrando nada, no entraba más en el faro ayer que aquí pero bueno vamos a meterle hilo por lo menos para que no me escape de aquí y quede ahí un poco os iba a hacer unas imágenes de abajo pero me es imposible está recogiendo y cogiendo esto, es imposible ahora vamos a meter al ver y vamos a meter vamos a meter vamos a meter vamos a meter a ver si tenemos otra picada de esas así fuertes, a ver el vinilo de de DTD ya me quedó enganchado en un muerto o algo de la batía de la otra batía y me fastidió dejo la caña de la mano y ya pican cuidado que aquí pican, pican picadón, picadón que se me meten dentro de las batías sal para afuera de las cuerdas hay que sacarla por aquí para afuera wow, menudo picadón esta vez fue más arriba ya veis que estas son grandes si fueran más pequeñas la devolvía, pero me voy a llevar estas con vuestro permiso las voy a llevar no tiene carajo madre mía como me zampó el anzuelo de arriba tengo que meterle otro mejillo que bien comen, comen de maravilla yo cuando viene olio me voy a llevar me arrimo un poco a la batía que no me gusta no estoy acostumbrado aún mucho a mover que se me mueva el cayoc mucho mira, pues nada, vamos a por otra más a ver ¿qué? ya me picó otro picadón picadón, picadón madre mía menudo bichos son jova ay, pero esta no la quiero ¿qué carajo es esto? una boja ya sabía yo que algo era esta es la que me pa... ¿qué? que voy tirando bueno familia nos vamos de vuelta para tierra como veis hoy no ha salido mucha cosa sepias ninguna aunque las tuviera que devolver calamar ni el primero ni picada de calamar y... Ángel está aún por allá atrás nosotros ya nos vamos para tierra como digo y nada a ver si la próxima salida la tercera ya será en noviembre porque en noviembre abre la veda del choco y entonces pues vendremos pero no a esta zona porque esta zona no tiene mucha cosa lo que sí en la batea que estaba ahí ahora cogí dos panchas me escaparon otras dos y la tercera que que tenía picada aquello tenía que ser enorme pero se me metió dentro de las cuerdas y ya y ya me fastidió porque en donde está la zona del muerto que le llamamos aquí de... bueno se llama de la batea ahí como claves cualquier cosa ya sea vinilo ya sea antuelo rompe por... por... por todo y la tarde nos quedó bastante bien como veis está bastante calma el mar está como un plato como me gusta a mí como principiante de kayak pues es normal que me guste mejor esto así pero bueno a ver si si después cuando salgan los chocos a ver las sepias para cuando abra la veda digo vente por aquí mira vente por aquí mira me 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 te res